Los mexicanos, las mexicanas son muy solidarios allá en Nueva York y me da mucho gusto haber conocido a todas estas personas y conocer también su experiencia de vida. Pues algo muy triste es que hayan perdido familiares cercanos que les dolió mucho porque ya no pudieron verlos más. Y también tenemos un último testimonio es de un joven llamado Guillermo. Él es activista, además de su propia experiencia laboral. En realidad, él nos habla de cómo es importante que los migrantes se matriculen en estos registros del Instituto Nacional Electoral y tengan su credencial para poder participar en los procesos democráticos de nuestro país. Y cómo falta información allá en el consulado de Nueva York. De hecho, estábamos a las afueras de ese consulado al momento de hacer esta entrevista. Vamos a verlo. Haciendo una actividad que nadie nos paga, lo hacemos voluntariamente. Yo, Guillermo Rojas y otros compañeros nos propusimos aquí en la ciudad de Nueva York de promocionar la credencial de elector ya que el Instituto Nacional Electoral pues como que no da mucha información para el paisano o la paisana que tramite su credencial de elector. Entonces, desde el 2020, a finales del 2020, empezamos compañeros y yo a invitar a los paisanos a que tramiten su credencial de elector. El punto era de que como se juntaron las firmas para el juicio a los expresidentes para que se volviera ley, ser los expresidentes, pues ahí nos dimos cuenta que una gran cantidad de nosotros los mexicanos pues no tenemos una credencial de elector, entonces por eso tomamos esta decisión de promocionar la credencial de elector. Digamos, en mi caso, yo lo he venido haciendo aquí en las afueras del consulado mexicano, en especial de 7 de la mañana a 9 y media de la mañana, porque pues a las 10 yo tengo que trabajar, pero lo vengo haciendo pues prácticamente diario, de lunes a viernes, incluso en vez de hasta sábado. Del INE, en este caso, da muy poquita información. De la reforma electoral prácticamente nos enteramos, incluso antes de que el presidente la propusiera, ya él había mencionado y que desde hace mucho tiempo nosotros estamos de acuerdo que se haga esa reforma electoral, por lo mismo de que pues no dan información los del Instituto Nacional Electoral. Ahorita actualmente, digamos, yo sigo la página del INE de México y ahora sí que yo los veo como un poquito más activos de hace un mes en adelante, donde están posteando pues dos, tres postes al día. Anteriormente salían cada cinco días, especialmente cuando fue lo del juicio a los expresidentes, pues no pusieron absolutamente nada. Nosotros nos enteramos del juicio a los expresidentes, los de la firma, pues por la mañanera. Aquí en el consulado no hubo información del juicio, de esta consulta ciudadana al juicio de los expresidentes. Pues vuelvo a repetir lo mismo, digamos, tanto en la embajada de México solamente posteaba quizás, quizás si no me equivoco, como dos veces al mes respecto a eso. Estamos hablando del consulado mexicano, aparte relaciones exteriores que igualmente no daban esa información. En el Instituto Nacional igual no dieron información para que el paisano o la paisana pues se involucre en el corona. Andrés Manuel lo que se ve que hace todos los días en la mañana fue que nosotros los mexicanos pues nos enteramos y a partir de ahí nosotros pusimos manos a la obra en contestar a la gente de que tiene que participar. Ha habido muchas quejas. Hasta la actualidad, digamos, ya últimamente ya no es tan, digamos, venido diario, porque en especialmente ahorita en invierno no se ven porque si está abajo cero, está muy frío. Entonces yo lo que hago, lo hago afuera en la calle. Entonces yo personalmente incluso tengo videos de cómo salen los paisanos en este caso que pues les dicen muévete para acá porque tú no te toca tu turno, cosas por el destino, ¿no? Incluso pues yo fui uno de los que, de esos videos que he llevado a la mañanera, pues fueron, yo fueron tomados por mí. ¿Y qué te parece eso? Finalmente son servidores públicos de la nación, deberían de estar trabajando para los migrantes, ¿no? Pues es lo que, digamos, eso es lo que nosotros esperamos, ¿verdad? Sí, es lo que nosotros los mexicanos pedimos que como servidores públicos... ¡Gracias!